La quise con un cariño Mi ternura solo me causó disgusto Y hoy te pide a ti viejita que yo le dé mi perdón Madre no me pidas que la quiera O no sabes que es la causa de mi cruel desolación Porque me pide que le pague con cariño el dolor que le ha causado A mi pobre corazón Madre no me pidas que la quiera Aunque de dolor me muera No quiero su salvación Es preferible morir de ya alejado Que vivir a su lado sin fe, sin ilusión Si el recuerdo de aquel tiempo que se fue Como abismo se interpone entre los dos No es posible que en mi vuelva a renacer Con cariño que ella misma de corazón Madre no me pidas que la quiera Aunque de dolor me muera No quiero su salvación Es preferible morir de ya alejado Que vivir a su lado sin fe, sin ilusión Madre no me pidas que la quiera Madre no me pidas que la quiera Aunque de dolor me muera No quiero su salvación Es preferible morir de ya alejado Que vivir a su lado sin fe, sin ilusión Madre no me pidas que la quiera